Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos a un vídeo que pretendo sea bastante cortito, en el cual os vengo a hablar de las misiones espontáneas del mapa Realmente no sé si llamarlo misiones espontáneas o simplemente items y barra side quest que podemos encontrar por el mapa Pero gracias a estas misiones vamos a poder progresar bastante en los achievements, conseguir bastantes moneditas Cosa que se agradece mucho, sobre todo en estos inicios del juego que yo estoy rascando monedas por todos los lados Para ver si puedo sacar algún personaje ese por fin, sé que me quejo mucho pero es que es lo que hay, es que no me salen, estoy bastante triste Pero bueno, sin más, vamos a darle caña, recordad que si os están gustando los vídeos de My Hero Academia Por favor, dadle un pedazo de like al vídeo, compartidlo con vuestros amigos Y oye, si quieres más, suscríbete al canal que va a haber muchísimo contenido, aún hay muchas cosas por delante, muchas cosas que tengo pensadas Así que no te pierdas el contenido que hay en el canal Sin más, como estaréis viendo por aquí, el mapa de esta zona aún no lo tengo limpio El mapa de la primera zona sí que lo tengo limpio, cosa de la que me arrepiento Porque sinceramente me hubiese gustado traeros contenido al respecto Y es que como estaréis viendo por el mapa de la segunda zona Que por cierto, esto nos viene muy bien para seguir progresando en lo que es el nivel de la zona Para seguir consiguiendo recompensas por aquí, cosa que está bastante, bastante bien Pero como estáis viendo, en la zona tenemos algunas misiones en amarillo Y tenemos también unas misiones en rojo Bueno, unas misiones, en este caso una lupa Los objetos en rojo son nada más y nada menos que ítems que podemos recoger Los cuales desbloquean logros y así podemos conseguir más moneditas Pero los amarillos son pequeñas misiones, pequeñas sidequests En las cuales tenemos que hacer algo para desbloquear una lupa roja Y así poder conseguir otro ítem Sin más, vamos a poner un ejemplo Así que directamente voy a ir a recoger esa lupita roja Y luego iremos a hacer una de las dos amarillas que tengo por ahí En particular de la primera zona, gente Que esto hay muchísima gente que aún no tiene claro cómo funciona De la primera zona, lo que tenéis que hacer para poder No me esperaba esto para nada De la primera zona, lo que tenéis que hacer para completar algunas misiones Que este es uno de los problemas que está teniendo muchísima gente Y es que llega a estas misiones y no sabe qué hacer Es muy pero que muy sencillo para desbloquear estas misiones Tenemos que conseguir ítems Estos ítems, por ejemplo, en la primera zona Los vamos a conseguir absolutamente todos de las tiendas Excepto de esta, que es una tienda que se resetea diariamente Todas las demás tiendas son tiendas en las cuales nos vamos a acercar Van a tener tres o cuatro ítems Y los tenemos que comprar absolutamente todos Porque esas tiendas nos van a servir para completar otras sidequests Por ejemplo, la misión que hay aquí de un camión Que me acuerdo perfectamente de esta porque la he hecho esta mañana en directo Insisto, pasaos por los directos, enlace en la descripción Teníamos que comprarle una bebida Pues bueno, te pasas por todas las tiendas Y en particular te puedes hacer la idea de que para comprar una bebida Tenemos que ir al simbolito de la bebida Hemos ido al bar, hemos comprado las bebidas Hemos vuelto a darle al señor del camión su bebida Y también nos ha desbloqueado un objeto más que podíamos conseguir Así que sin más, es muy pero como y sencillo Muy posiblemente, de esta zona de aquí Podamos completar las misiones sin ningún tipo de problema ya Dado que seguramente también cuenten con lo que serían Los objetos que hemos comprado en la primera zona de la ciudad No lo tengo el todo claro De hecho igual nos llevamos una sorpresa Y no podemos completarlas Pero obviamente cuando progresemos a la siguiente zona A lo mejor podemos conseguir otros distintos tipos de ítems Y tenemos que comprar otros ítems aparte Para completar estas misiones Así que sin más, como habéis visto Hemos tirado para adelante Hemos cogido este ítem Y como veréis por aquí Tenemos en achievements Que hemos encontrado este ítem Consigue el launcher Y ya está Con las dos misiones aparte que haremos Podremos conseguir también Otros dos logros de estos Que se traducen en otras 10 gemitas Por cada uno de ellos Y obviamente, pues bueno No es que sean la gran cosa Pero se agradecen Así que como os mencionaba Vamos a tirar A ver si podemos completar esta misión de por aquí Que yo imagino que sí Estas misiones se encuentran Pues bueno, en los personajes En este caso es Gio y Arozu Por norma general No tiene por qué ser un personaje De los de la clase Ni nada por el estilo Sino que pueden ser NPCs Sin más Y como estáis viendo por aquí Nos dice que Block Tea Partner En este caso no sé si tendré El ítem necesario Imagino que sí Porque ya he comprado bebidas Así que imagino que lo tendré Submit ítem Correcto Lo tengo aquí Esto está, si no recuerdo mal En el restaurante Justo al lado de la tienda de bebidas Que os había enseñado Y aquí estamos Con Bineta delante de Gio y Arozu No podía ser más Más lore friendly Gente No podía ser más lore friendly Como estáis viendo por aquí Por completar la misión Nos dice la localización De otro punto Que nos habrá aparecido En el mapa Como Lupita Roja Que no suele estar muy lejos Como estáis viendo Está por aquí Simplemente pues bueno Nos orientamos un poquito Y vamos a recoger Nuestra recompensa En este caso En forma de A saber que ítem Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡Corre Mineta! Qué feliz Soy con Mineta Míralo Me encanta Me tengo que convertir En el mejor Mineta Del servidor Gente Me tengo que convertir En él Tengo que hacerlo ¿Vale? Otro coleccionable De Kaminari E insisto Imagino La otra misión Que me falta La otra misión Que me falta Imagino Que se podrá Que será lo mismo Que me pedirá Un ítem Que yo ya habré comprado Porque insisto Me he pasado Por las tiendas De toda la ciudad De toda la ciudad anterior Y básicamente Ya he comprado Absolutamente todo Así que vamos a ir Donde está Izawa Que va a ser más rápido Vamos a decirle al juego Que vaya directamente Donde está Izawa Si no tenemos que movernos nosotros Y nos acercamos ahora A por esta misión Que está Por aquí Ahí la veis Tenemos que hablar Con estos señores Que como veis En este caso Es un NPC Y aquí creo Si no recuerdo mal Que esta señora Nos dice que Que ha perdido Lo que es la La carta Creo que en este caso Lo que teníamos que hacer Era encontrarla Sin más Así que vamos a buscarla Por aquí Creo que No nos costará Muchísimo encontrarla Estoy seguro De que era por aquí De hecho Me lo estuvieron diciendo Que Que esta misión Pues bueno Tenías que recoger Una carta Que estaba por el suelo ¿La encontraré? No lo sé Vamos a ver si es esto Imagino que si Que será esto Ahí está Ahí la tenemos Vale pues Se la ha caído Se la ha caído Simplemente se la damos Y conseguiremos también Esta Vale perfecto Y neta corre Sin más Le damos por aquí Le damos a submit item Confirmamos Un sent letter Y ya estaría Completaríamos esta Side quest Imagino que ahora la chica Esta nos dirá La localización de un punto Que está precisamente Aquí al lado ¿No? Correcto Está aquí al lado Lo recogemos Y ya estaría Estas misiones Insisto Nos sirven Para conseguir Estos recursos Que nos vienen Bastante Bastante bien ¿Qué es esto? Bueno Nos sirven para los logros Gente Y sin más Pues imagino que habrá Habrá logros por completarlo Absolutamente todo A la larga Seguro Voy a ver si tengo Suficientes monedas Tengo 37 No tengo suficiente Porque me tengo que gastar 50 para el siguiente Para el siguiente punto de progreso Oye que hay bastantes singles Espero poder progresar Con la historia Lo antes posible Me gustaría llegar a esto Que me quedan 50 solo Pero tengo 37 Así que no me lo puedo permitir Me tocará esperar Hasta la siguiente zona Que ya será En la siguiente zona Del mapa Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y espero que os haya Despejado la incógnita De para qué sirven Las lupas del mapa Y cómo desbloquear Sobre todo las lupas Amarillas Que son las que más problemas Les están dando A algunas personas Insisto La mayoría de las misiones Te piden un ítem Ese ítem se compra En las tiendas En absolutamente Todas las tiendas del mapa Que en particular Pues bueno Son todas menos Esta de la primera zona Insisto que esta es una tienda Que se resetea diariamente A la que recomiendo Que vayáis a comprar La tarjetita Una tarjetita Que viene bastante bien Para lo que es Nuestro farmeo diario Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor dale un pedazo De like al mismo Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia De Strongest Hero Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!